Hoy estamos finalizando nuestra serie de mensajes que se llama la plenitud, vivir en abundancia y este es el gran final y como debe caber es el número 7, el número de la completación y hasta ahora hemos compartido mensajes sobre tener esperanza, llenos de esperanza, estar llenos de paz, llenos de gozo. El pastor Travis habló acerca de estar llenos de gratitud, también hablamos de estar llenos del espíritu, la semana pasada oímos de estar llenos de fe y hoy vamos a hablar de estar llenos de amor para la parte 7. Muchos de estos temas se intersectan de una manera muy grande, hablamos que en Romanos 15, 13 que estamos llenos de gozo y de paz para poder tener esperanza, así que gozo, paz y esperanza están en ese versículo nada más de estar llenos de eso. Y cuando hablo acerca de estar lleno del espíritu, hablo acerca de mi testimonio personal y también de la escritura, que cuando estás lleno del espíritu santo, una de las primeras cosas que pasa es que estás bautizado con amor y estás lleno de amor para los demás. Entonces estar lleno de amor y estar lleno del espíritu están de la mano el uno con el otro y hay muchas otras cosas que intersectan ahí. En Romanos 5, 5 vemos un punto clave acerca de hablar de estar llenos del amor. En Romanos 5, 5 dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado. Esto, hay una cosa que pasa cuando el espíritu santo está en nuestra vida que está derramado en nosotros y estamos llenos de él y él que está en nosotros, entonces nos llena del amor de Dios y nos permite darlo. Hay un amor que está ahí que no estaba ahí antes y estamos llenos de eso, somos llenos de eso para que estemos en abundancia en el amor. Yo creo que la fruta de una vida del espíritu llena del espíritu es el amor. Pastor Travis habló acerca de la fe y la Biblia dice que la fe trabaja por el amor. Todo esto está junto, si lo pueden ver, también pueden ver las notas en la descripción de este servicio. Si van a nuestro sitio del internet, pueden encontrarlo ahí. Ahí están las notas de todo esto acerca del servicio que estamos viendo hoy, así que por favor, tomen nota de ello. Y bueno, si se han perdido cualquiera de estos mensajes, cualquiera de estas siete partes, o solo te gusta repasarlos. A mí me encanta repasarlos. Es chistoso, pero me gusta ver dónde hemos estado antes. Cuando estoy preparando, me digo, wow, eso fue bueno. Hasta yo le saco algo a volverlo a escuchar. Así que pueden ver en la página de YouTube de New Life Novato. Pueden ver todos los videos que están ahí. También lo pueden pausar, pueden tomar notas, pueden orar. Y bueno, los queremos alentar a que hagan eso y que usen nuestro canal de esa manera. Entonces, hemos llegado a entender en la Escritura que hablando bíblicamente, estamos llenos, completamente llenos cuando empezamos a rebosar. Cuando el Señor habla de ser lleno de gozo, de esperanza, de amor, en realidad es algo que es aquello que está tan lleno que empieza a rebasarse del borde, a desbordarse. Y el Señor quiere que vivamos en esa zona de desbordamiento donde hay tanto. El Señor nos está llamando a este lugar, llamándome a mí a este lugar de madurez, madurez, donde vivimos constantemente en estarnos sobrederramando porque estamos tan llenos. Y estoy tan emocionado del crecimiento que el Señor nos está trayendo a todos nosotros. Y eso se ve en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Y así es como sabemos que estamos derramándonos. En Mateo 12, 34, Jesús nos da una herramienta práctica para comprender lleno de qué estoy. ¿Cómo sé si estoy lleno? ¿Cómo lo mido? Y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla de aquello de lo que el corazón está lleno. Lo que ha sido guardado en sus corazones es lo que se va a oír en lo que sale de nuestras palabras. Si te grabaras a ti mismo todo el día y de ahí un día típico, ok, y entonces regresaras y escucharas la grabación, ¿cómo sonaría? Esa grabación te diría de qué estás lleno. Te va a mostrar o enfatizar las áreas en las que tú tienes que crecer y que yo tengo que crecer. Gracias a Dios, estoy tan agradecido que todos los días, no solo el domingo, podemos venir a los pies de Cristo en amor y en alabanza y recibir de Él porque Él es la fuente. Él es la fuente de quien podemos tomar y podemos recibir de Él y podemos venir y ser abrazados por Él y llenos por Él una y otra vez. Es más, en Juan 1.16 dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, su plenitud, su plenitud, no la nuestra, su plenitud, de su plenitud. Estamos hablando de que la plenitud es su plenitud y todos los hemos recibido. Está disponible para todos, no solo para algunos, todos lo hemos recibido, la gracia sobre gracia. Escuchen esta otra traducción que es la Biblia amplificada, me encanta, porque dice, porque de su plenitud, la sobreabundancia de su gracia y su verdad, la hemos recibido, la gracia sobre gracia, bendición espiritual sobre bendición espiritual y favor sobre favor, don sobre don. Plenitud, plenitud y por cierto, eso no es una sola vez, esto es algo que le empieza a apilar y Dios es tan bueno que tú dices, oh, es tan bueno y te da más sobre eso, apila más y más sobre eso. De esa abundancia recibimos, de esa plenitud. Ahora, hay un milagro que pasa cuando derramamos nuestro amor para el Señor en alabanza y eso viene con otra verdad. En la iglesia aquí en New Life, Nueva Vida, hablamos de que nuestro proceso es ama a Dios, crece, que crezcan juntos y sirvamos a los demás. Y entonces el Deuteronomio dice ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu fortaleza, que Jesús lo afirma como el gran mandamiento. El segundo mandamiento es ama a tu vecino como a ti mismo, verdad, a tu prójimo como a ti mismo. Pero es interesante porque tal vez tú te haces la pregunta, bueno, si yo le doy a Dios todo mi amor, ¿qué es lo que me queda para la demás gente? ¿Qué es lo que tengo para mi vecino? ¿Qué tengo para mi esposa, para mi esposo? ¿Qué tengo para mis hijos, para mis padres, para mis amigos? Si le doy todo mi corazón y mi mente y mi fortaleza y mi alma a Dios. Pero es interesante porque hay un milagro que sucede cuando nosotros derramamos todo nuestro amor para el Señor en alabanza. Él derrama su amor mucho más sobre nosotros y empezamos a tener esa plenitud, a sobreabundar en eso. Decimos, bueno, lo que yo le doy al Señor, cuando yo amo al Señor, lo amamos. Él derrama sobre nosotros algo que es mucho más allá de lo que podríamos pedir o pensar. Entonces, prepárate para tener una medida mucho más grande del amor de Dios. Dile a alguien ahí, prepárate para una medida mucho más grande del amor de Dios en tu vida. Iglesia, nuestro mundo necesita amor. Nuestra comunidad necesita amor. Hay cosas maravillosas que estamos presenciando ahorita. Ahorita es un momento catalítico en el mundo, en Estados Unidos. Mi amigo Zach me envió un artículo y él está viviendo en la costa este y creo que él y su esposa Lauren viven en Wisconsin, pero me mandó un artículo de lo que está pasando en Minneapolis ahorita. Y esto no es lo que vemos en las noticias, pero esto es algo que está sucediendo en Minneapolis. En este momento, lo que es increíble en Minneapolis es esto. En la esquina donde George Floyd fue asesinado, ahora hay un lugar donde la gente se está bautizando. Han puesto una fuente bautismal donde la gente está bautizándose y está lleno de pastores, de ministros y miles están escuchando el evangelio y cientos se están bautizando. O sea, la gente está escuchando en esa misma esquina. Estábamos diciendo que vamos de la gracia a jardines, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que esto está sucediendo, trascender toda la locura que está sucediendo. No estoy diciendo que todas las protestas son locura. Hay puntos legítimos que están siendo abarcados con eso, abordados con eso, pero estamos viendo un cambio pasando. Y la respuesta en esta situación es soltar el amor de Dios a las calles. Y es increíble. Puedes buscar esto. Esto es verdad que esto está sucediendo. Esto es maravilloso que está sucediendo. Es la manera en la cual debemos vivir nuestras vidas. No solamente estar en Minneapolis y estar en nuestra comunidad. No, aquí también. En nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro mundo. Podemos decir amén. Y bueno, mientras hablamos de ser llenos del amor, entonces veamos. Quiero llevarlos a otros versículos. Primera de Tesalonicenses 3 es un versículo increíble sobre esto. Y dice que el Señor los haga crecer para que se amen más. Si estás con alguien, dile tu amor, que tu amor crezca, que haga crecer tu amor, mi amor. Esto es personal, que el Señor haga crecer tu amor hasta que se desborde los unos a los otros en ese amor y para toda la gente. Justo como nosotros nos amamos, nos amamos a nosotros. Entonces, Pablo hablaba de esto mucho. Él decía, los amo tanto. Y él era tan intenso. Él decía, los amo tanto. Y es tan expresivo. Amo lo expresivo que es en su amor. En otra traducción dice que el Señor te haga crecer y sobre, súper, sobreabundar. Este versículo, primero que todo, notemos que es el Señor el que hace crecer nuestro amor. Conectarnos a Jesús es conectarnos al amor. Él dice que si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, tú vas entonces permanecer en mi amor. Y hay algo que pasa cuando nos conectamos con Él. Nos llenamos de amor y ese amor empieza a desbordarse. Y entonces, nuestro trabajo es estar conectados, mantenernos. Y lo que Él hace en ese momento es increíble porque es el fruto de una vida llena del Espíritu. Es la fruta de estar con Jesús, de estar en conexión con el Salvador. Él es amor. Segundo, no solamente nos llena de amor, pero veamos que en este versículo dice que nos incrementa ese amor. Amor hasta que se desborda sobre los demás. El primer amor que están hablando aquí es de nuestra familia espiritual, aquellos que el Señor, que Dios nos ha puesto en relación con ellos, nuestros hermanos y hermanas, nuestra iglesia. Y por supuesto, en este momento sabemos que no siempre es posible los domingos porque no estamos juntos, pero lo que estamos haciendo no debería limitarnos solo los domingos. El Señor quiere que nuestro amor se desborde a otras personas toda la semana. mandar mensaje de texto, hacer llamadas. Hey, Rick Russell, te estoy viendo en este momento y te doy un saludo. Te estás recuperando de cirugía de corazón abierto. El Señor está haciendo un trabajo increíble sobre tu vida. Y Él me dijo que está orando y que está fuerte para ver la iglesia. Así que saludos a ti, Rick. Y pues sí, nos podemos conectar. Podemos ser parte los unos de los otros de nuestra vida. Así que cuando Jesús, cuando nos paramos, nos ponemos de pie en frente de Jesús, Él nos va a preguntar esto. Yo creo que se va a hacer esta pregunta, Jesús. He escuchado esto en otra historia y he escuchado de otra persona que se encontró con Dios, pero sé que a todos Jesús nos va a preguntar, ¿Aprendiste a amar? Caleb, ¿Aprendiste a amar? ¿Y tú aprendiste a amar? La iglesia es el punto de entrenamiento para aprender a amar. Alguna gente ve a la iglesia y ve cómo le escogen. No escoges a tu familia. No escoges a la familia en la que naces. Y a veces tampoco escoges a la familia en la que naces de nuevo tampoco. Y hay gente en la familia que no es como tú, no piensa como tú, su personalidad es diferente a la tuya y hasta te pueden molestar. Puedes ser una persona difícil para ti y tú tal vez eres difícil para ellos, pero esa persona es un regalo en tu vida. Igual que tú aprendes a amar a tus hermanos y a tus hermanas en tu familia, que son diferentes de ti, nosotros aprendemos a amar en la iglesia. No escogemos una iglesia porque está llena de gente que es idéntica a nosotros y todos son homogénicos. Y no vamos a pensar que somos uniformes en cómo pensamos, cómo nos comportamos. No, 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 no. Eso no es lo que pasa en lo que estamos viendo adentro de encontrar una iglesia. Estamos tratando de enchufarnos al lugar en el que el Señor, Dios, nos ha puesto. Amén. Entonces, no podemos detenernos ahí. El Señor hace crecer tu amor para que se derrame sobre otras personas, pero no se detiene ahí, dice. Y entonces se va más allá de la orilla de los límites de la iglesia y de la comunidad a toda la gente afuera de las paredes de la iglesia. Todos, toda la gente. La iglesia es el campo de entrenamiento para amar. Sí, nos encanta amar en la iglesia, pero el amor no para adentro de la comunidad de la iglesia. No, es como en Ezequiel 47, que dice que ese amor fluye del templo y mientras más fluye, más profundo es y más fuerte es mientras más fluye. En primera de Juan 4, 20, dice, si alguien ama a Dios y no ama a su hermano, dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Wow. Juan está diciendo la verdad aquí. Si alguien dice, oh, yo amo a Dios y odia a su hermano, dice, es un mentiroso. Porque aquel que no puede amar a su hermano, a quien ha visto. Y hermanos, debemos de vernos, amigos, tenemos que vernos los unos a los otros, no más allá del uno al otro, sino que vernos el uno al otro. Si no puedes amar a tu hermano que puedes ver y no puedes ver a Cristo en él y conectarte con él, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto? Esto está diciendo algo muy poderoso de que nuestras relaciones son el campo de entrenamiento del amor. Y es verdad, puedes amarlo, aunque no lo ves. Pero aquí dice, si tú amas a Dios, a quien nunca has visto y has recibido su espíritu, entonces tú vas a amar a la gente que está a tu alrededor. Y si todavía no has aprendido a amar a la gente a tu alrededor, entonces no sabes lo que es el amor. Uf. Oh, oh, Pastor Caleb. Ahorita yo me estoy ceremoniando a mí mismo. Esta es la realidad de las Escrituras. Leí esto en algo que Bill Johnson habló esta semana. Dijo, nuestro gran privilegio en esta hora es amar a la gente como Jesús las amó. Es nuestro privilegio. Más que un mandamiento, un privilegio. Miren a Filipenses 1 Nuevo. Continúo orando por el amor, que el amor abunde más allá de la medida en cada uno de ustedes. Quiero que el amor de ustedes crezca más allá de la medida que has conocido, más allá de nuestros límites, más allá de lo que pensamos, ay, no, yo no quiero estar así. No, no, no. Más allá de ese punto. Ese punto. Esto nos está diciendo que el amor es la clave para entender el corazón del Padre, lo que Él está haciendo en el mundo. que el amor de Dios es la clave para todas las cosas. Es como la clave de la sabiduría. La palabra para ver más allá en griego es aquello de que muestra una verdad. Hay muchas traducciones, pero que es como discernimiento. Pero más que discernimiento, es como experimentar la realidad de algo y aplicarlo a la vida. Entonces, en esta manera significa experimentar el amor de Dios de manera incremental y aplicarlo a la vida. Entonces, yo lo experimento, pero no para aquí, sino que fluye de mí. Entonces, cuando vemos en las Escrituras, hay tantos pasajes que podríamos ver en cuanto al amor. Podríamos hablar de estar arraigados en el amor en Efesios 3 y caminando en amor en Efesios 5. Y también podríamos hablar acerca de la persona que ha perdonado mucho, amará. A quien se le ha perdonado mucho, amará mucho. Mientras más entendemos cómo se nos ha perdonado, podemos perdonar y amar. Podemos hablar de Primera de Corintios 13, el capítulo del amor. El amor es paciente, cree todas las cosas, confía en todas las cosas, nunca falla. Podemos pasar todo un año de sermón en Primera de Corintios 13. Tal vez algún día lo haremos, no sé. Pero hoy me siento llevado a hablar acerca de Lucas 10. Y es la historia que la conocemos como la historia del buen samaritano. Y vamos a hablar, vamos a leerlo todo, pero vamos a dar un contexto también de esta historia. Vamos a comenzar en el versículo 25. Si tienen su Biblia, por favor, ábranlo. Lucas capítulo 10, 25. Vamos a ver esta historia y vamos a leerla y vamos a regresar y vamos a verla parte por parte. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Entonces el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo creo que en ese momento él dijo, ah, Jesús no va a saber cómo contestarme esto. Pero Jesús le respondió y le dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Se fue al otro lado, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y repitan eso, lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál pagaré cuando yo vuelva? Y Jesús le preguntó, ¿cuál de estos crees que fue entonces el vecino cuando cayó? Y él contestó, el que se compadeció de él. Y Jesús le respondió, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces, veamos esta historia por partes esta mañana. Ahora, este abogado fue alguien que se suponía que era un experto en la ley, un académico religioso y quería poner a prueba a Jesús, ver si era legítimo, ver si de verdad tenía las respuestas, pero no se dio cuenta que era su corazón propio y que iba a ser buscado en esto. Él empezó a preguntar, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús contestó. Y este año, ¿se acuerdan que hicimos una serie acerca del poder de una pregunta? Porque las preguntas llevan a transformación, a vida. Invitan una revelación nueva en nuestras vidas. Son cosas que no hemos sabido antes. Nos hacen enseñables. Entonces, Jesús preguntó, ¿tú qué piensas? Y él le da una buena respuesta basada en los libros. Y Jesús dice, sí, exactamente, haz eso y vivirás. Y las dos cosas fundamentales que regresan, que a las que llegamos aquí, tienen que ver con el amor. Voy a hacer un comentario más que se me olvidó hacerlo antes porque me emocioné acerca del gran mandamiento y el segundo mandamiento. Pero sabemos que cuando el Señor dijo esto en otro lugar, dijo, todo se sostiene en estos dos mandamientos. También quiero resaltar que cuando obedecemos el mandamiento de amar los unos a los otros, amar los unos a los otros, nosotros escogemos el amor. Entonces, Jesús trae el suplido de ese amor. Y entonces, te quiero invitar una vez más esta mañana a que te puedas parar abajo de la fuente del Señor, de esa abundancia del Señor, dejarlo de hacer en nuestra propia fortaleza, pararnos en su amor, recibir su plenitud de amor y dejar que fluya de nuestra vida a la gente a nuestro alrededor. Entonces, de regreso a la historia, cuando este académico religioso dijo, esto es lo que tienes que hacer, Jesús le dice, exactamente, diste en el clavo, anda y haz lo mismo. Bueno, estoy dándole un poquito de colorido a la historia, pero el experto de la ley no pudo dejar eso en paz, solo hasta ahí. Yo creo que Jesús sabía que no iba a dejar el tema suelto y le dijo, sí, sí, así está bien tu respuesta, anda y hazlo. Y aquí, en este momento, Él pregunta, Él hace otra pregunta y dice, es una pregunta que va abajo de aquella que está adentro de la Escritura y entonces tiene que ver con transformación, ¿verdad? Y Él dice, Él queriendo justificarse a sí mismo, dice en el versículo 29, ¿Quién es mi prójimo? Ahora, sabemos que la Biblia dice que la pregunta, la razón que Él hizo esa pregunta era para justificarse a sí mismo, para verse inocente, para tal vez mostrar, mostrar que Él tenía la razón, mostrar que Él sabía de lo que estaba hablando y otra gente no sabía, mostrar que podía ser eximido de esto. Tal vez, eso significaba que en realidad, en vez de escuchar el espíritu de la ley, Él estaba buscando un punto donde podía escaparse de eso, pero aquí lo que escucho es que este momento cayó el micrófono de que Él dijo, oh, te voy a hacer esta pregunta, Jesús, y este va a ser el final de la conversación. Yo creo, personalmente, que Él lo que quería es que fuera algo que terminaba la conversación. Como yo soy experto, tú eres un carpintero, aquí se acaba esta charla. Pero, Jesús no lo suelta así. Ya leímos la historia. Me siento que Él está diciendo, ¿Quién es mi prójimo? Eso no se conoce. Y Jesús le responde de una manera que trae estos versículos de solamente ser principios a ser personales. Y una vez más, las preguntas son de invitación de esa manera. Entonces, en esta historia de ahí le hace una pregunta más. Me dijo, amo cómo Jesús hace eso. Y su respuesta a esa pregunta, ¿Quién es mi prójimo? En donde vamos a entrarnos un poco más. Esa respuesta nos enseña cómo se ve vivir en una vida de amor. Ahora, ¿Quién es mi prójimo? Pensemos sobre eso. Acabamos de ver la película de Mr. Rogers, del señor Rogers, hace unos nueve días. Es muy poderosa. Les aliento a que la vean. Hay varias versiones. Vimos la versión que se llama, es un lindo día en el vecindario. Y él es un ministro presbiteriano que empezó un programa de televisión para niños. Es muy chévere. Y dice, ¿Quién es mi prójimo? La gente que vive al lado mío. La gente que vive en mi calle. Es la gente que está a cierta distancia de mi casa. Es mi prójimo aquel que se ve como yo. Y que es fácil de identificarme con ellos. Alguien con quien tengo algo en común. Es mi prójimo alguien con quien tengo el mismo tipo de pasado. Formación. Es alguien que he conocido y que me cae bien. Y con quien tengo una buena relación. ¿Quién es mi prójimo? Si yo defino estrechamente prójimo, mi vida se convierte muy, pero muy cerrada. Y no soy responsable de hacer o de amar o de decir nada acerca de la gente a mi alrededor. Pero si la definición de prójimo es amplia, entonces es mi responsabilidad. Aprender, vivir una vida de amor. Llevar una vida de amor. Si se supone que yo ame a mi prójimo, entonces ¿quién es ese el prójimo, Jesús? Entonces, bueno, Jesús empieza a contestar. Pero antes de entrar ahí en la historia un poco más, quiero decirles que en la Biblia, la palabra prójimo puede significar amigo o cualquier otra persona. Simplemente puede ser definido como el otro. Pero alguien más que no seas tú mismo. Ahora, en el versículo 30, y vamos a regresar a esa definición, pero vemos un hombre fue robado y que fue herido y lo dejaron medio muerto. Y en el versículo 31 dice, resultaba que un sacerdote pasaba por ahí. Alguien que Jesús, que el Señor conocía, que Dios conocía, eran específicos, pero Jesús dijo cierto sacerdote, cierta persona, dos específicos, dos individuos específicos. Pero decía que el viajero herido lo encontró, por suerte, el sacerdote, se lo encontró al azar. No fue como que vivían uno al lado del otro. No, fue por suerte, por casualidad, que se lo encontró en el camino. Y lo ve ahí, no había una relación entre ellos. Y el sacerdote decidió pasarlo. Un levita hizo exactamente lo mismo, seguir de largo. Esto es como un obispo o algo así. Lo ven y ellos deciden seguir de largo. Y los creyentes profesionales, los dos hicieron lo mismo, tuvieron el mismo comportamiento. No lo ayudaron, lo vieron, evaluaron la situación y decidieron hacer más distanciamiento, mantener su distancia, su espacio adecuado. No querían ensuciarse con esto. No tenían tiempo, no tenían tiempo de pensar en esto. Tenían cosas que hacer, gente que ver. Lo siento. No, estoy fuera. Pero entonces el samaritano viene. Juan 4.10 dice que los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos. Esto está en Juan 4.10. Entonces dice, cierto viajero venía de Jericó y eso ya infiere que es un hombre judío. Y ahora este samaritano que no se supone que tenga nada que ver con los judíos, él es el que para y lidia con este judío, que él es el que lo veo, tiene compasión por él y se baja de su animal y empieza a administrarle ayuda a este hombre. Esta es una historia poderosa. Les quiero decir que los samaritanos y los judíos tenían una historia compartida, pero tenían diferencias políticas, étnicas y religiosas. Y esas diferencias los había llevado a amargura en sus comunidades. A veces pasaba un judío tratando de ir a Nazaret o a Galilea y viajaban millas y millas más de donde tenían que ir para no tener que atravesar Samaria. Eran diferentes. Diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias políticas. Quiero que llevarlos a tres puntos ahora y esto va a ser más o menos, no estamos en el medio y estamos casi al final de este mensaje. Punto número uno es este. El juicio seca el amor. El juicio seca el amor. Cuando yo juzgo a alguien, y por cierto que la palabra juicio viene de la raíz de juzgar. Cuando yo juzgo a alguien, asumo o que yo los conozco, que sea algo acerca de ellos, que me excusa de tener que amarlos. Y eso es la razón que Jesús dijo, no juzgues. Juzgar es una manera interna de excusarme a mí mismo de mi responsabilidad de verte como un hijo de Dios, de verte como bello, de verte como la bondad de Dios en la vida. Y es algo que me exime a mí, que me da permiso a mí de ser egocentrista y hacer lo que me dé la gana con mi vida. Estoy predicando bien ahorita. Les estoy dando una palabra. Pastor Caleb, solo quiero que me aliente. Sí, pues esto te va a alentar. Porque cuando tú te paras en amor, te paras en el ADN de lo que es ser un hijo verdadero de Dios. Entonces, lo que esta historia va a ser para todos nosotros y para ti es conectarnos y reconectarnos con quién somos y recordarnos de cómo debemos caminar y cómo debemos amar. Entonces, Juan 2, versículo 10, dice, perdón, Santiago 2, versículo 10. Entonces, dice, te debes valorar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Así que el prejuicio y la discriminación no tienen lugar en el corazón de ninguna persona de cualquier raza, en ningún lado, en el corazón de nosotros. No tiene lugar. El juicio es usualmente una razón o excusa por la cual alguien no es merecedor de ser amado, aunque no sea dicho, aunque solo sea pensado. Crea una narrativa de por lo cual a alguien no se le debe ayudar. O sea, es una narrativa que me excusa a mí que estoy yo, si yo fuera el que estuviera haciendo el juicio, que no lo quiero hacer, pero si yo estuviera juzgando, entonces, basado en eso, yo me excusaría para no tener que amar en ese momento. Entonces, no sé, no entiendo qué pasó por la mente de este sacerdote y este levita. Tal vez dijeron, bueno, le pasó lo que se merecía. Oh, miren la ropa que lleva puesta. Seguramente él invitó a que le pasara eso o tal vez ellos estaban pensando, huele un poquito de alcohol y seguramente estaba tomando, haciendo drogas. Él está ahorita cosechando lo que sembró. Él se puso en esa posición o saben que tal vez estaba pensando, ay no, yo tengo algo de ministerio. El servicio va a empezar. Me tengo que ir. Es Jericó. O sea, voy para Jericó. Las trompetas, los muros cayeron, Jericó. Y hay una conferencia, no me la puedo perder. No puedo perderme la conferencia en Jericó. O sea, mi nombre ya está en el póster, en el afiche, está en línea, está en todos los medios sociales. No puedo parar. O tal vez no puedo hacer una diferencia. Ese hombre ya está más allá de lo que yo puedo resolver. El evangelio funciona en todos lados o no funciona en ningún lado. El evangelio funciona en todos lados, trabaja en todos lados o no trabaja en ningún lado. No podemos decir, oh no, eso no está en mis tareas de ministerio esta semana. Yo no tengo eso en mi horario. Todos los momentos significativos del ministerio en nuestra vida usualmente no están en nuestra agenda. No están en el horario. Incluso lo que de repente decido decir, que es el Señor que me hace decir lo que no está en mis notas. Y pasa todo el tiempo que lo digo y tiene un impacto. Entonces no puedo decir, oh no, eso no está en mi agenda, no está en mi horario. Porque nuestras vidas pertenecen al Señor. Mira, yo no sé qué excusas tenían estos hombres. Yo solo sé las excusas que yo puedo hacer o la gente a mi alrededor hace. Y ustedes saben las que ustedes pueden hacer. Y lo que estoy tratando de decir que esas cositas pequeñas, aunque no se digan, se convierten en razones para ignorar la situación. O pensar, ay bueno, pues alguien más va a pasar. Alguien más lo va a hacer. Mateo 7, versículo 1 al 5. No puedo entrar en eso, pero dice, no juzgues para no ser juzgado. Porque con el juicio que juzgas, serás juzgado tú también. Y con esa medida también serás tu medido. Entonces, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? O sea, ese pedacito de paja siempre lo ves y dices, oh no, no me voy a meter con ellos. Y tú tienes una viga. O sea, la gente usualmente ve en otros, en cantidades pequeñas, lo que en sí mismos tienen en cantidades grandes. Es mucho más fácil criticar a otra persona que cambiar mi propio corazón. La Biblia dice que sí te puedes juzgar a ti mismo. ¿Qué? ¿Cómo así, Caleb? Ajá. Sí, no puedes juzgar a otros, pero sí tienes permiso de juzgarte a ti mismo. Vamos a venir a la mesa del Señor hoy. Y este es un momento de decir, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Cambia mi vida. Y autocriticarte de esa forma, juzgarte a ti mismo de esa forma. Pastor Caleb, usted me está diciendo que no puedo hablar la verdad. Alguna gente necesita escuchar corrección. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que no podemos decir la verdad. Pero la Biblia dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. No hables la verdad sin gracia. No, yo no quiero ser recibir eso y yo no quiero ser el que habla así. La Biblia dice, habla la verdad, di la verdad en amor. Es comunicarnos honestamente mientras sostenemos a la persona con quien hablamos en alta estima. Esa es la diferencia. El juicio seca el amor. Ver a la gente como son a través de los ojos del Padre incrementa el amor. Número dos. El amor es una decisión. Es una opción. Entonces, si vemos esa historia, el samaritano, la persona que tiene algo mucho más grande que cruzar para poder ayudar a este judío, lo vio y tuvo compasión. Esa compasión lo movió para llegar hacia él, para cuidarlo, para ponerlo en su propio medio de transporte, llevarlo a un lugar donde se podría cuidar. Cubrió todos sus gastos y dijo, regresaré para ver cómo sigue. El amor es una decisión. El amor me... Dice la Biblia que cuando ves la palabra compasión, usualmente en la vida de Jesús, dice que Jesús era movido. La compasión mueve. Este hombre fue movido de no ir al otro lado de la calle, sino que llegar hasta donde estaba el judío y lo movió a tomar el aceite y el vino. ¡Wow! Estamos viviendo en un mundo donde la gente en este camino de la vida, incluyéndome a mí y a ti, estamos cansados, estamos exhaustos y estamos heridos. Y a la orilla del camino y tal vez no es una herida física, sino emocional, sino espiritual. Puede ser que estamos teniendo dificultades en la vida y entonces viene este hombre y ve a este otro y le trae aceite y vino. Y se lo pone en el amor del Señor, de la unción del Señor, la presencia del Señor. Y le dice, tú me importas, déjame ayudarte, yo estoy contigo. Y empezó a derramar la bondad del Señor sobre él para verlo sanar la sanidad de Jesucristo. A eso somos llamados. Ese hombre era un buen samaritano. Usualmente en nuestra comunidad decimos, oh, si alguien ayudó a alguien a cambiar su llanta, la llanta del carro, pero puede ser cualquier cosa. Donde tomamos un momento fuera de, donde ponemos nuestras direcciones en pausa, nuestro carro en pausa y decimos, voy a detenerme en este momento y ver qué es lo que Dios quiere hacer. El amor es una decisión. El amor nos lleva a movernos más allá de las diferencias. Nos lleva a movernos más allá de las diferencias. Déjame decirle algo hoy. Como cuando pensamos sobre esto, cuando pensamos en movimiento, cuando pensamos en lo que Jesús está enseñando acerca de ser un vecino, estar con tu prójimo. Jesús te da permiso de que ames a la gente que es diferente a ti, que no está de acuerdo contigo. Ellos no tienen que conformarse a tu manera de pensar y de vivir para que tú los ames. Tú no tienes, amándolos, tú no te estás conformando como ellos piensan y viven tampoco. Simplemente estás diciendo, tú vales, tú tienes valor, tú eres merecedor de atención, de valor, tú eres una persona que importa para mí. Te quiero enseñar el amor de Dios en este momento ahorita. Nosotros podemos y debemos amar a las personas independientemente de cuánta, cuán equivocados pueden estar o no estar. Hay gente que no dice, oh no, ellos ven ese canal de televisión, ese voto por quién. Oh, esa persona dijo que ellos dijeron que no, no, yo no puedo ir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero oír nada de eso. No quiero oír nada de eso en esta familia. No quiero oír nada de eso en esta familia. Eso es todo. Categoría número uno, el juicio secando el amor. Lo opuesto es el amor moviéndonos los unos hacia los otros. Les quiero decir algo ahorita. No toma nada, nada, amar a una persona que es como tú. No, no creas que te van a dar un premio especial por amar a toda la gente que está de acuerdo contigo y que siempre es buena gente contigo y amable. No, 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 Jesús dijo, Jesús habló sobre esto. Si amas a aquellos que te aman de regreso, que te aman a ti, ¿cuál es tu gran premio? O sea, incluso los pecadores hacen eso. Ese no es mi amor. No, estoy hablando de gente que no te ama de regreso. Tal vez te van a amar, pero ahorita no te aman. Estamos hablando de la cruz ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de poner nuestras vidas ahí. El último punto, el amor involucra la acción. El amor siempre tiene acción. Usualmente, la palabra compasión está unida a la palabra movimiento. Está conectado al movimiento. Nos trae para involucrarnos, para estar con otra persona, para tomar pasos, para ayudar. Inclusive en cosas sencillas. Entonces, al final de la historia, Jesús hace otra pregunta. Dime, experto en la ley, académico experto en la ley, ¿cuál de estas tres crees que era el prójimo de aquel que se cayó y él dijo? El que mostró misericordia sobre él, el que lo amó. Entonces, Jesús dijo, anda y haz lo mismo. Anda y haz lo mismo. El amor involucra la acción. No es solo un sentimiento. Es una decisión que nos lleva a una acción y que muchas veces ese sentimiento va a seguir la acción, pero no siempre va a haber un sentimiento antes de la acción. Puede ser que tú sientas amar porque decidiste amar, pero hay veces que no sientes nada hasta que decides y entonces lo haces. Y entonces, de repente, el amor de Dios viene a través de ti y te llena de una manera sobrenatural y has experimentado un momento que es eterno. Estaba hablando con mis hijos el otro día de cosas profundas, de apocalipsis y el cielo. Y estábamos hablando de la gran nube de testigos. Y dice que esto es algo que va a transpirar, que va a ser eterno en nuestra vida. Hasta en las cosas pequeñitas, en que va a ser una gran nube que está ahí alentándonos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo, tu vecino, tu prójimo. De acuerdo a Jesús, es cualquier persona que no importa de qué nación, etnia, color o religión pueda tener, con quien vivimos o que tenemos la oportunidad de conocer. Tu prójimo no es solamente la persona que es igual que tú. Es el otro, el que está al lado tuyo. En otras palabras, tu prójimo, mi prójimo, es la persona enfrente de nosotros en cualquier momento. Cualquier momento. Aunque sea por, entre comillas, coincidencia. Aunque sea al azar. Prójimo, vecino, permitamos que el Señor expanda nuestra visión hoy, nuestro mundo hoy. Permitamos que el Señor nos lleve de una percepción limitada de prójimo, de que es solamente nuestro círculo. No es solamente mi círculo de amistades. Prójimo puede significar algo muy diferente de alguien muy diferente de nosotros mismos. Jesús mostró cómo se veía amar. Había gente alrededor de Jesús que lo acusaban por la gente con quien Él se metía. Porque la gente usualmente pensaba a sí mismos, pensaban a sí mismos, bueno, si tú les hablas a ellos, debe de ser como ellos. Pero Jesús le hablaba a mucha gente que no era nada como Él. Y algunos de los peores pecadores no podían mantenerse lejos de la gracia que Él cargaba porque querían ser amados. Entonces, si vamos a amar como Jesús, ahí está en los evangelios para que nosotros lo veamos. Y no somos tan agradecidos de que aunque hemos sido pecadores antes, siempre nos amó. Y que aunque ahora todavía a veces luchamos, Él todavía nos ama. Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de ser llenos de amor. Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses 3. Que el Señor haga crecer tu amor hasta que sobreabunde sobre los unos y los otros y hacia todos. Anda y haz de la misma forma. Eso es amar como Jesús. Vamos a terminar con un tiempo de oración y vamos a tener comunión. Quiero dejarles saber que nuestro equipo de ministerio está dispuesto para orar. Vamos a tener un salón de oración en internet cuando terminemos esto después de la comunión. Pero lo que quiero hacer en este momento es tomar un momento para pausar y orar. Y hagamos eso desde casa donde tú estás. Señor, Padre, te agradecemos por tu amor por nosotros. Te damos gracias por la manera en que nuestros corazones están siendo retados hoy. Sabemos que cuando tú nos retas, Señor, y tú nos traes, Señor, un tipo de palabra como esta a nuestra vida, es porque tú nos amas y nos estás madurando. Y, Señor, tú tienes un gran plan y propósito para nosotros. Y te trae gran gozo cuando nosotros aprendemos y crecemos en aquellas características que tú quieres, que causan a las personas y que dicen, veo a Jesús en tu vida. Siento a Jesús en tus palabras. Jesús, Señor, oro que tú me perdonarías a mí, que nos perdonarías a nosotros. Hazlo personal. Perdónanos cuando hemos estado en un lugar de vivir en juicio, aunque no lo hayamos hablado y que lo resistamos. Señor, esa línea negativa de pensamiento. Señor, yo oro hoy que haya una liberación en cada uno de nuestros corazones, que haya una medida más grande de tu amor. Y que sea impartido en una medida más grande y sensibilidad también más grande. Que cuando empezamos a caminar en esa manera, que podamos escuchar tu voz que diga, no, ese no es el camino. Este es el camino. Camina en este camino. Señor, yo oro hoy sobre cada persona. Mientras venimos a tu mesa, Señor, mientras estamos en este momento en tu presencia y finalizando hoy. Que en este momento hoy y más allá de hoy haya una nueva medida fresca de tu amor que es soltada, Señor, e impartida, Señor. Cuando estamos hablando de tu plenitud, Señor, de todo lo que estamos llenos, Señor, que queremos ser llenos de tu amor y estamos sobreabundando de tu amor. Señor, oro, Señor, sobre todos aquellos, Señor, en este servicio por Internet que sienten que ellos son los que están en la orilla del camino, Señor, medio muertos, deprimidos, adoloridos, heridos, Señor. Que oro por el poder del Espíritu que extiendes tu mano sobre ellos, lo bendices, lo refrescas, lo sanas, Señor. Los amas ahí en su carro, en su sala, viendo donde sea, en su cuarto, donde sea que estén en este momento. Oramos que tu mano poderosa cae sobre ellos y en este momento va a haber algo que cambia en sus vidas, Señor. Cancelamos la mentira de que tú estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. No estás sola. No estás solo. Aleluya. Aleluya. Señor, queremos recibir esta comisión de vivir como el samaritano. Te damos gracias por ello. Y así, ahora que venimos a la mesa del Señor esta mañana, quiero que invitarte. ¿Estás viendo este servicio? Tal vez estás visitando a tu familia o estás aquí para una graduación o nunca has estado en una iglesia antes, pero encontraste esto por Internet y nos estás viendo algo. Te movió en el corazón hoy y yo creo que ese algo es la invitación de Jesús diciéndote, ven, sígueme, ven, está conmigo, invítame, recíbeme. Entonces hoy, si tú nunca antes has empezado una relación personal con Jesús, quiero orar contigo en este momento. Antes de que te desconectes y sigas con tu día, haz esta oración. Repítela después de mí. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Te recibo, Jesús. Perdona mis pecados. Ven a mi vida. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste eso por primera vez hoy, estamos celebrando contigo en el cielo. Se están gozando. Queremos orar contigo, conectarnos contigo. Llena la información que está ahí. Déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo con tu vida. Déjanos saber si oraste hoy por primera vez de que el Señor Jesús sea tu salvador. Y bueno, ahora vamos a cantar por un momento juntos y de ahí voy a regresar en medio de la canción y vamos a hacer la comunión y terminar.